Hola colegas y sexys yo soy Rafita y bienvenidos a un nuevo video de Gagobol ¡Saludos a todos! y hoy chicos os voy a enseñar como conseguir todos los gestos osea todas las poses que estamos viendo aqui en este juego bueno todas las poses digamos secretas las que estan escondidas por el mapa porque si que hay alguna que es en plan tu dices no se como conseguirla no se que pose hacerle porque tiene que conseguir unas poses anteriores para desbloquear este ya se que si queréis mas videos de Gagobol sea no ver dos solamente tenéis que apoyar este video con un buen puñetazo de like y tendré mas videos de hecho no ver dos evidentemente mañana vais a tener una batalla contra un youtuber conocido y tos buena gente amigo mio asi que muy atento tenéis que ir aqui para conseguir la pose del Kamehameha os pediran de que le haga cierta pose y la pose que le tiene que hacer aqui es cargar aqui, cargar aqui la pose que la trae de base el juego y una vez que hagas esa pose pues tendrá el Kamehameha y quiero decir tambien que esta noche vais a tener otro video de Gagobol en over 2 mi primera partida online, bueno lo grabé hace un tiempecillo ya como unas dos semanas, pero bueno que estarais como juego online por primera vez conté gente y cual es la tecnica macheto mas o menos que hay en el juego, muy atento en lo que tienes que cargar y cargar aqui y bueno pues aprendes a utilizar el Kamehameha, este es un video bastante interesante ya que mucha gente me ha preguntado como conseguir muchas poses y tal, y aqui os explico todas las poses secretas que hay en el juego, pero vamos seguramente todas que hay hasta ahora, no se si con los DLC meteran alguna pose mas, pero bueno aqui tiene el Kamehameha mira que bonito esta, este hombre evidentemente al verlo sabe que te va a enseñar el Maka en cosas pos creo que te dice que cargue Ski de una forma distinta no, que le tiene un Kamehameha y una vez que se lo haga pues te da la pose del Maka en cosas pos que mola bastante, son tonterias muy grandes pero bueno, de vez en cuando cuando estas haciendo retrasado digamos mental por el mapa y te encuentras con gente que siempre hacemos los tontos y mola, aunque normalmente siempre hago yo el bingo y todo el mundo se me una redormida hace el bingo, aqui le hace el Kamehameha y te da el Maka en cosas pos muy atento porque no solamente esta en esta parte del mapa, hay algunos que estan como escondidos digamos, y mucha gente no sabe que pose hacer, porque hay como 3 soldados o 4, que te piden una pose especial y si no consigues una pose anteriormente a esa no puedes hacer conseguir las poses a secretas, que me estoy guiando aquí vale, con Satán evidentemente sin aplaudete hace la pose de Mr. Satán, que es en plan eh, alegría sin María o con María, y ahí esta, luego vais aquí, esta es muy importante porque hay unos soldados abajo que si no consigues estas poses, no puedes hacerlo, te pide que le hagas una pose especial y evidentemente es la de Satán esta de aquí, paka paka, y te enseña la pose de la fuerza Jinju, ya con esta ya puedes conseguir un montón de pose que hay alrededor, aquí lo voy a mostrar la pose de Satán es estupenda muy, muy estupenda, vale, y a esta gente pues le va haciendo lo que es la pose de la fuerza Jinju a todos, la misma, y te van dando la pose de Jizz, la de Wurter, te la dan después con otra pose, pero te va a quitar la de Jizz, la de Rikun y si no me equivoco, la de Guldo este hombre te da la de Rikun, si no me logro equivocar, ahí va eh fuerza Jinju, hazla ahí ves, Rikun, el robot de mierda que va a salir ahora mismo, te da la pose de Guldo, y la de Barter se desbloquea con otra pose que no es la misma de la fuerza de Jinju, veis dice, quien se mantiene en orden tú, que habla tonta por eso, el mongolo giratorio de robot, me da bastante miedo, no te pierdas el video esta noche porque es online muy, muy atentos, ahí va eh y dice que, que de la fuerza Jinju no es placa, y bueno pues como robot no puede hacer alguna pose, porque es un robot pestoso pues, como hay escupitajo, es un escupitajo para allá que yo que sé, vale, esto es el hombre te enseño las poses de Sausser, del escuadrón de Cooler, que por cierto no ha metido ninguno de los tres personajes aquí, en el Rayenbladot están los tres y molaba bastante, me gustan mucho Naze aunque no son muy buenos, pero me gustan Naze a lo mejor hago un video solamente con Naze, porque es gracioso yo hice una serie de Dragon Balls en Over 2 de Goten y Trun, que puse la voz de Naze, era algo en plan así, soy Naze, algo así le puse la voz, mediante también un programa para tocar la voz, y molaba bastante esa serie, para mi creo que creo que llega incluso al nivel, si un poquito mejor no es que Rafi y Trun, pero es una serie top de mi canal, o sea, estoy muy currada porque cada personaje tiene su voz y cosita así, esta es la de Naze, y ahora si que si tenéis que ir hacia arriba, a donde está el otro tío porque hay un tío que tiene una interrogación y aunque haga la pose de la fuerza Jinju, te dice no, esta pose no me gusta, pues solamente le tienes que hacer la pose de, ¿cuál era? que hago aquí yo mirando a ese hombre, la pose de, de, Tauser, si no me lo quiero equivocar, ahí va, eh ve y te enseña la pose de Barter que para mi gusto, Barter es el que más me gusta de la fuerza Jinju, evidentemente esta gente no, no, no solo solo, no solamente hay estas poses aquí, va por aquí al uno de los, de los lagos aquí abajo los lagos, ¿no? si abajo los lagos, mira como cruzó los árboles es que soy un mago, me da igual que me desplanta los ojos que yo no te había eso todo, este hombre evidentemente te va a enseñar la pose de Freezer, porque en el 1 está la pose de Freezer del tirón, pero aquí no y lo que le tienes que hacer es, no me acuerdo la verdad, ¿qué le tenía que hacer? ahora que le estoy aquí, un Kamehameha, es el Kamehameha y te enseña la pose de Freezer que, eh, ahí está mola bastante, vacila mucho, este hombre evidentemente te va a enseñar la técnica de Nappa, porque parece un Nappa ahí, y yo no sabía como hacerla como veis tiene que estar, ponerte así erguirse de orgullo y te enseña la pose de Nappa yo no sabía, aproporé un montón de técnicas y no me salía, y este hombre hace el ¿pero qué? y te hace el cambio, o sea la técnica de Jinju, que tengo que probarla no sé si en el online te ayudará, pero ahí está, y luego este hombre este hombre evidentemente es un clon de Vegeta, te va a enseñar el Garligun y le haga el Kamehameha, ahí va, eh oh, no Garligun, Garligun es en inglés mira el Kamehameha, brá eh, ¿ha visto? impresionante eh, que, que, que epicidad trae esto este hombre te enseña la pose que a mí me gusta que es el baile del anciano Kaioshin, mira lo que bonito está, mi personaje lo hace, ¿a que sí? ahí va, eh, muy atentos, hay una pose que no la grabé, pero de todos modos ahora lo la explico con una fotito, se ve ahí como se consigue mira lo que guapo está, esta pose me recuerda mucho al Cheno 1, porque siempre que he empezado los capítulos y cositas así, y los vídeos siempre hacía esas poses molaba un montón, este hombre si hace desesperación pues te da, una, una ropa especial que tienes que conseguir, la que te da la ropa de Gohan de Saiyuki que esta ropa se desbloqueaba en el 1 mediante un deseo, le pedías un deseo al regalo y te la enseñaba esta gente evidentemente Gran Saiyaman que le tienes que hacer la pose de, de Yako, si no me lo creo equivocar si, la de Yako, no, a este hombre si, la de Yako, brá, y ya está pues aprende el Gran Saiyaman, mira lo que gracioso es una de las mejores poses, la verdad muere un montón y luego el otro no le tienes que hacer el Gran Saiyaman porque yo pensaba que tenía que hacerle la pose de Gran Saiyaman pero no, no, no es así, lo que tienes que hacerle la pose de Satán, claro, como hace de, como si fuera su hija, pues la pose de Mr. Satán y te la da, míralo, eh ahí va, a verlo ya hombre, no te hagas el muerto brá, míralo, y aprende por Gran Saiyaman 2, y estos son casi todas las poses, ahora quedan dos más que no la pude grabar, no me acuerdo porque fue la, la conseguí sin querer y no lo conseguí grabar, e incluso se me olvidó darle al botón de grabar en la play o de guardar el de eso, son estos dos el primero de la izquierda, si tú le haces la postura de Freezer, vale, que la conseguimos eh, anteriormente con el Freezer del Lag o que yo lo he explicado, pues te da el Burning Attack, y si tú le haces el Burning Attack al Yancha que está a la derecha, te enseña la bola espiritual y fin, aquí está el vídeo, muy cortito pero os voy a explicar como se consiguen todas las poses y todos los gestos de Dragon Balls y los contados de lesbe que todavía no han salido evidentemente, así que esta noche no te pierdas el vídeo que vamos a jugar online y mañana habrá un vídeo jugando con un youtuber muy buena gente que hemos hecho ahí una batalla y ha quedado muy muy épico el vídeo eh, pero cuando hablo de épico es muy épico, muy a nivel a la batalla y ha molado un montón, así que chicos, apoya este vídeo con un buen pilotazo online, intentaré traer mediante más rápido posible, pues si veo que os apoya un montón este vídeo, uno de batallas online de esta noche que destrozo, destrozo os voy a enseñar como se destroza en el online con la técnica de Piccolo que requinta muchísimo, así que muchas gracias por ver el vídeo si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos el siguiente vídeo de Dragon Ball dentro de un par de horitas, una hora y media más o menos, ya está, esto es todo compañero ya sabes como conseguí todas las poses voy a tapar, que quiere más PRUH ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!